Como una vez quiero volar y aliviar en tu corazón Porque ella sabe la venida de lo que hizo la vida y el amor Como una vez quiero volar y aliviar en tu corazón Porque ella sabe la venida de lo que hizo la vida y el amor Y dijo que tenemos que es hora de a la campeona va a desviar Mi batería amarilla, de nuevo brilla el carnaval Es el victorán argentino, un paraíso de verdad De lo que promedio en las aves, viene caída al desatar De lo que promedio en las aves, viene caída al desatar Y con el que son mi barranquero, para que me salva a la vida Y con el que me trajo la punta a la vida, en el que yo tengo la punta a la cifra Se nos traje soñar a los isteros, para que me salva a la millar Y con el que me trajo soñar, viene caída al desatar Y con la punta a la vida, en el que yo tengo la punta a la vida Y con el que me salva, viene caída al desatar Y con el que me salva, viene caída al desatar Somos la comparsa del pueblo, hoy el temor no está feliz. Quiero un salsa, quiero un samba, esa es mi cariño. Somos la comparsa del pueblo, hoy el temor no está feliz. Somos la comparsa del pueblo, hoy el temor no está feliz. Somos la comparsa del pueblo, hoy el temor no está feliz.